Hola a todos. Hoy vamos a explorar el medicamento Lamotrigina, que es comúnmente conocido bajo el nombre comercial Lamictal. Esta sesión está diseñada con fines educativos únicamente, y les ánimo a consultar a un profesional de la salud para preguntas o inquietudes específicas relacionadas con la salud. Descripción. Lamotrigina, comercializada como Lamictal, es un medicamento oral que pertenece a la clase de fármacos conocidos como anticonvulsivos o medicamentos antiepilépticos, AED. Se utiliza principalmente para tratar las convulsiones epilépticas tanto en adultos como en niños y se prescribe comúnmente como parte de una terapia combinada o como monoterapia en ciertos tipos de epilepsia. Además, Lamotrigina está aprobada para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar y para ayudar a retrasar la aparición de episodios de ánimo como la depresión, la manía o la hipomanía. El medicamento funciona estabilizando la actividad eléctrica en el cerebro e inhibiendo las señales nerviosas que conducen a convulsiones y cambios de ánimo. Advertencias. Lamotrigina conlleva precauciones importantes. No debe suspenderse de repente, ya que esto puede aumentar el riesgo de recurrencia de convulsiones o disturbios graves del ánimo. Un riesgo notable asociado con Lamotrigina es la posibilidad de erupciones cutáneas graves, que podrían desarrollarse en condiciones potencialmente mortales como el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, especialmente cuando la dosis inicial es demasiado alta o se aumenta demasiado rápido. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Lamotrigina, es crucial discutir con su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de reacción alérgica a ella o si tiene problemas renales, hepáticos o cardíacos, que podrían afectar cómo se procesa el medicamento en su cuerpo. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben considerar los beneficios y riesgos potenciales con su proveedor de atención médica. También es importante informar a su médico sobre cualquier medicamento o suplemento dietético que esté tomando, ya que Lamotrigina puede interactuar con otros fármacos, alterando potencialmente su efectividad o aumentando los efectos secundarios. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Lamotrigina incluyen mareos, dolor de cabeza, visión borrosa y náuseas. Las reacciones más graves pueden incluir problemas de coordinación, visión doble y erupciones cutáneas significativas. Si experimenta algún signo de una erupción grave, hinchazón de la cara o linfadenopatía, busque atención médica inmediatamente. Otros efectos raros pero graves incluyen trastornos sanguíneos y síntomas de depresión o pensamientos suicidas, los cuales deben ser reportados a un profesional de la salud sin demora. Interacciones La Lamotrigina puede interactuar con otros medicamentos, lo que puede afectar cómo funciona o aumentar los efectos secundarios. Esto incluye ciertos otros medicamentos antiepilépticos, anticonceptivos orales y algunos antibióticos. Siempre informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que esté tomando para gestionar las interacciones potenciales de manera efectiva. Dosis La dosis de Lamotrigina debe seguirse cuidadosamente según la prescripción proporcionada por su proveedor de atención médica, comenzando a menudo con una dosis baja con aumentos graduales para minimizar el riesgo de erupciones cutáneas. La dosis típica para adultos con epilepsia comienza en 25 miligramos una vez al día, aumentando gradualmente a una dosis de mantenimiento que puede variar dependiendo de la respuesta individual y si se toma con otros medicamentos. Para el trastorno bipolar, el esquema de dosificación puede diferir, lo que enfatiza la importancia de seguir las instrucciones de su médico de cerca. Evitar Los pacientes en Lamotrigina deben evitar cualquier suspensión repentina del medicamento sin consultar a un proveedor de atención médica, ya que esto puede llevar a un rebote de síntomas o incluso a efectos de abstinencia graves. Además, mientras esté en Lamotrigina, se aconseja limitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar los efectos secundarios como mareos y somnolencia. Preguntas frecuentes Las preguntas comunes sobre Lamotrigina incluyen inquietudes sobre los efectos durante el embarazo, los posibles efectos secundarios a largo plazo y cómo interactúa con otros medicamentos. La seguridad en pacientes menores de 18 años depende de la condición que se trate y debe discutirse con un proveedor de atención médica. Cierre Gracias por unirse a la discusión de hoy sobre Lamotrigina. Recuerden, la información proporcionada tiene fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.